Música No sé saber que ahora ni que hayas unido Dicho que has estado y ganando bien ¿Por qué no te tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar? Disculpa, no te Si nos están mintiendo, por favor, me quiten No sé que en un garazo es la verdad Si no puedas siempre seguirás conmigo Disculpa, no te Que le conoce el ángel que vengo siempre Por favor, me quiten, necesito de verte Por favor, me quiten conmigo Que parezca de amor, necesito de verte Que parezca de amor, necesito de verte Que te daré esta sola, pudo ser fantástica Y ahora dime, mi amor ¿Qué te vas a aprender? ¿Quién te vengo siempre? Por favor, me quiten, necesito de verte Por favor, me quiten, necesito de verte Un padre amor Me teme como siempre No cabe mucho ver Necesito un bebé Un beso me Un beso me Un beso me Necesito un bebé Un beso me Un beso me Un beso me Un beso me